¡Más la bandera! ¡Más la bandera! ¡Más la bandera! Ven! ¡La bandera! ¡Más la bandera! Sáltala menor, sáltala Sáltala la goma y de todo el menor que lo ven Así vivo Eso es menor Mi gente, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Dejen su like Comenten los videos Saltó de nuevo el menor Saltó también Menor andando en saltadera El menor, reactivo Acabó el circuito Dando vueltas, decidí Ellos lo que quieren es dar vueltas ya Ellos lo que quieren es dar vueltas ya La bandera, la bandera, la bandera de cuadro La bandera de cuadro Lázala el menor, el menor es lo que quiere andar con su bandera La bandera de cuadro Están en cura ya los muchachos Los menores todos están en cura Activo Los menores La bandera de cuadro La bandera de cuadro La bandera de cuadro En goma, en goma, en goma, en goma La bandera de cuadro La bandera de cuadro La bandera de cuadro Los menores doblan duro Los menores están activos Los menores están todos activos Díganle a la gente que se suscriban al canal Los menores están activos Todos están apoyando Apoyando Los menores, mi gente, activos El circuito que ya lo finalizamos Ustedes saben, mi gente, activos Los menores Mi gente, el rey Y ponca el ok, activos La bandera de cuadro La bandera de cuadro tiene el ritmo Los menores están allá, tú sabes Vamos a subirse a la categoría Están duros, los menores Porque es verdad Ustedes saben, mi gente Suscribanse, activa la campanita De las invitaciones Dejen su like Comenten los videos Hasta la próxima Hasta la próxima